Vamos a Pamplona, porque allí ya habilitaron una línea exclusiva para atender casos de COVID-19. Nuestra compañera Doli Ciomaranini nos tiene toda la información. Doli, muy buenos días. ¿Cómo amanece Pamplona? Gracias, buenos días. Pues Pamplona amanece con información positiva porque la Universidad de Pamplona y el hospital habilitaron un call center para aquellas personas que presentan síntomas y que necesitan una asesoría médica a través de la línea telefónica. Los pacientes con síntomas podrán mediante línea telefónica consultar con un médico del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. En muchas ocasiones la universidad y el hospital se han unido para beneficiar a la comunidad. Queremos agradecer las gestiones adelantadas por el doctor Ivaldo Torres Chávez y el doctor Hernando José Mora González para la firma del convenio de cooperación 02-16 de 2020, el cual beneficiará a la comunidad pamplonesa y la provincia con el servicio de call center inicialmente y otras nuevas acciones que podremos adelantar a futuro. Están disponibles las líneas telefónicas para la atención de todos los usuarios. Con esta información nos despedimos desde el municipio de Pamplona para Oriente Noticias. Dolis y Omar Aniño, estamos informando.